...aquí en Madrid para presumir con orgullo de una declaración que nos ha llegado hace pocos meses por parte del Ministerio, en el cual se reconoce nuestra Semana Santa, nuestra fiesta, como una fiesta de interés turístico nacional. Así que ha pasado de ser nuestra a ser de todo el mundo. Y cuando digo el mundo, digo el panorama nacional e internacional. Es la primera vez que en Gandía y en la comarca de la Safor se distingue con una declaración tan importante una fiesta de estas características. Por eso, repito, es un orgullo y un honor enriquecer el listado de poblaciones que tienen esta distinción como fiesta de interés turístico nacional con nuestra Semana Santa. Hemos pasado al elenco de las fiestas con carácter nacional. Es decir, nuestra Semana Santa es la que hemos celebrado generación tras generación en nuestra ciudad. Nos hemos cuidado y nos hemos pasado de abuelos, padres, hijos, nietos. Ahora pasa a ser una fiesta de todo el país. Todos los ojos del país están puestos en nuestra Semana Santa y por tanto, ya no solo venimos a vender una fiesta cultural con atractivo turístico de nuestra ciudad, sino que lo hacemos en nombre del Gobierno de España y con carácter nacional. ¡Gracias! Gracias.